Así es Magali, Mijael, Latina llega al lugar donde tiene que estar y este es el vehículo que utilizaron esta banda de robacombis en el momento en el que emprendieron la fuga, la placa X3Y281, es un vehículo antiguo, podemos ver que es un Daewoo Racer, es bien antiguo y mira la parte de atrás, como es que ha quedado la parabrisa, el parabrisa trasero, tras la balacera ocurrida en esta persecución. ¿Qué es lo que habría pasado? Entonces les cuento rápidamente, los tres sujetos le roban una combi a un hombre en la puerta de su casa en la urbanización San Roque, una vez que este señor da parte a la policía de lo sucedido, empiezan a realizar el plan cerco y dan con la combi, el momento en el que dan con la combi la policía dice que se detengan, es ahí donde todos los sujetos, los tres salen del auto y empieza una persecución a pie, cerca de las laderas del río, porque estaban cerca de la avenida Ramiro Priyalé, cerca de las laderas del río, cuando capturan a una persona y con su celular logran contactarse con los otros dos sujetos que faltaban para completar la banda, uno de ellos contesta y le dice por dónde es que se encuentran, ahí es donde nuevamente se realiza el plan cerco, y encuentran a este vehículo, uno de ellos sale despavorido y el otro empieza a manejar el auto, empieza a manejar el auto, empieza a manejar el auto y es donde se produce esta balacera, al parecer está herido, este sujeto está herido y dentro de su celular la policía ha podido registrar en estos momentos, ha podido ver que tienen varias fotografías de distintas combis, lo que hace presumir que esta banda está dedicada a este tipo de robos para después cobrar un tipo de recompensa por esa unidad móvil a las personas que terminan siendo agraviadas, aquí están los agraviados, todavía no quieren dar ningún tipo de declaración, se encuentran dentro de la comisaría rindiendo su manifestación al comandante de este lugar, mientras tanto agentes policiales, comandante Iope me informan aquí, el comandante Iope tenemos que resaltar el trabajo de la policía, especialmente del cuadrón de emergencia, este dos, que ha realizado toda la persecución y la captura de estos peligrosos delincuentes, porque realmente son unos peligrosos delincuentes que ya estaban ya con esta modalidad de robo frecuente, ya que dentro de su celular no solamente tienen imágenes de la comis que robaron esta vez, sino de comis anteriores, es decir, ya habrían perpetrado este tipo de robos, nosotros hace unos días nada más habíamos informado sobre el robo de una combi, al parecer podría ser la misma banda, en estos momentos van a abrir el maletero del vehículo, los agentes del cuadrón de emergencia, este dos. Queremos saber si es que todavía no tienen información, quizá la policía dice que esta placa sería clonada, todavía no lo saben. Tampoco sabemos si el vehículo es robado. Podemos ver que este... El registro de... Compañeros, el registro que han buscado en la SUNAR refiere que este vehículo, esta placa, es de otro vehículo, lo que hace presumir que le habrían puesto esta placa a este auto para realizar sus fechorías. Así es, además es un auto viejo y un auto roto por todos lados, no cuenta con un faro, y por lo que vemos, ¿te acuerdas que en la primera parte de tu historia, cuando ingresamos a transmitir este asalto en progreso, los policías dispararon sus armas hacia las llantas del automóvil, de este automóvil, y al parecer sí le impactaron en las llantas, porque ahora que tú muestras el carro, hemos visto que la llanta delantera la tiene baja. Yo creo que huyeron, dejaron abandonado el carro porque ya no les servía para proseguir con su fuga. Comandante, comandante, ¿nos puede dar unas palabras? En estos momentos, están capturadas todas las bandas. Todas las bandas capturadas, de inmediato. Se ha aplicado el plan CERCO y de inmediato se ha capturado todo. Hay armas involucradas, tienen que ir. Estamos en investigación, estamos en investigación. Yo ahorita voy a darles todos los detalles. Tras la balacera, ¿el hombre salió herido, el delincuente este? No, no, no. Voy a llevarme a la clasificación de ustedes. Bien, comandante, ok. Le damos el tiempo necesario que tenga el comandante. Pues ha salido a declararnos, a decirnos que no toquemos el vehículo, para que los peritos puedan hacer su trabajo. En estos momentos, personales del cuadrón, este 2, está tranquilo ya. Felizmente, ellos están bien tras la balacera. No se produjo ningún herido por parte de la fuerza policial. Así es, Ricardo. Como habías mencionado, Magali, sí, ellos dispararon hacia las llantas. Pero nosotros podemos ver que las llantas se encuentran en perfecto estado. Estas sí están desgastadas. El mismo vehículo es antiguo, no es moderno. El vehículo no está con las llantas. ¿La llanta de adelante no está baja? No, no cayeron ahí las balas, pero sí. No, Magali, la llanta de adelante está inflada, pero como les digo, este vehículo es algo antiguo lo que hace ver que las llantas también estén desgastadas. Perdón. Lo que sí podemos ver que tiene impactos de bala en la parte de atrás. Lo que está enfocando en estos momentos es nuestro compañero Johan Centeno. El parabrista es totalmente destruido y este orificio que habría sido provocado por un impacto de bala de la fuerza policial. Una rápida intervención, una exitosa captura por parte del ecuadrón de emergencia este 2. Así es, nosotros pudimos ver en la mañana con la cámara de Johan Centeno, al costado de su televisor, al lado izquierdo de su televisor, vemos la rápida intervención de los policías que fueron en persecución de estos robacombis y atraparon a tres de ellos, uno huyó en esta unidad. Parecía una escena sacada de una película, pero no, era una noticia en vivo y en directo que transmitía nuestro reportero y el camarógrafo justo en el lugar de los hechos, en el momento en que este robo se producía y la acción policial, debemos decir, impecable, rápida. Debemos de sentirnos orgullosos cuando vemos este tipo de acciones policiales. De verdad, si ahora se le pusiera mucha atención a la parte de investigación, yo creo que la policía tendría muchos mejores resultados en cuanto a capturas de bandas. Vemos últimamente que ellos le están poniendo mucho corazón y mucha fuerza, pese a sus limitados recursos, para tratar de acabar con estas bandas organizadas, como es este caso. Te puedo hablar. Ricardo. Magali, Mijael. Sí, te escuchamos, tienes a la combi ahí. Magali, déjame mostrarles la combi que estos sujetos intentaron, así es, esta es la combi que los sujetos robaron, los sujetos que llegaron a robar fue esta combi en la urbanización San Roque. Entonces, el hombre que perdió su combi, inmediatamente notificó a la policía y la policía, con las características de esta unidad, logró dar con ella. Y entonces ahí es donde se empieza a producir la primera persecución. Cuando piden que se detengan, los sujetos salen despavoridos, los tres sujetos salen de la combi y empieza una persecución a pie, a las laderas del río. Ahí encuentran a uno, le capturan, le incautan el celular para llamar a sus otros compañeros, una buena táctica también que tiene a la policía. Entonces, inmediatamente contesta a uno, lo ubican, y después ellos empiezan a escapar en este vehículo, que ahora sabemos que es de Cusco. Este vehículo proviene de Cusco, le pertenece a una persona. Y ahora hemos buscado mejor la placa. El señor se llama Luis Alberto Tinoco Huamaní, el propietario de este vehículo, según el registro de la SUNAR.